Varias puñaladas y aparentes signos de violencia fue encontrado el cuerpo de una mujer sordomuda de 30 años en un local donde supuestamente se practica hechicería en la comunidad de Maricao de Monteplata. Los familiares señalan que el homicidio de la pareja, el homicidio a la pareja de la mujer o el homicida de la pareja de la mujer, quien está prófugo de confirmarse la versión, Yolanda y Blanco sería la octava víctima de feminicidio en lo que va de año. Jessica Pellán nos tiene la historia. En este lugar fue hallado en horas de la mañana el cuerpo de Yolanda y Blanco por el dueño del local. Aún impactados por el crimen, los parientes de la víctima detallaron que ella mantenía una relación desde hace cinco meses con quien alegadamente se convirtió en su verdugo. Un arma blanca la debolló, le dio palo, un crimen horrendo. Él también estaba aquí con nosotros y con ella, estaba muy cariñoso besándola y todo. Una hermana de la víctima narró cuál fue la última conversación que tuvo con la pareja de Blanco, quien es el principal sospechoso y quien solo fue identificado como Dadio Tati de nacionalidad haitiana. Pero él parece que tenía lo de entramado, bien entramado porque me dio que me iba a dar un regalo bien grande. El hombre trabajaba como velador del local donde fue hallado el cuerpo de la víctima. Una mujer joven, llena de vida, así, mire, perderse una vida así, eso es una cosa. Se veía, aparentaba una cosa pero era un poco agresiva, era una persona un poco agresiva. El cuerpo de la joven fue levantado y llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses del Hospital Marcelino Vélez. El cuerpo de la víctima será sepultado en su natal de Jabón. Jaycee Capellán, Noticias S&N. Por segundo día, un tribunal de ASO aplazó para este viernes el conocimiento de medidas de coerción contra un hombre acusado por las muertes de dos mujeres en dos ataques diferentes en esa provincia y en Dajabón. El procurador fiscal, Dante Castillo Medina, informó que el aplazamiento se debió a una solicitud del abogado de Luis Manuel Francisco Martínez. Las autoridades de Dajabón nunca se preocuparon por atrapar a este individuo, que tenemos informes extraoficiales de que ha matado a dos personas más. Debido a un planteamiento que hizo el abogado de la defensa, donde están alegando que necesitan presentar presupuesto. Luego que le sea conocida la medida en ASO, a Francisco Martínez será llevado a Dajabón, donde le conocerán otra coerción. En tu dinero esta noche, al considerar que es un proyecto para ocultar las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos rechazó este miércoles la aprobación en el Congreso de la ley que modifica el esquema de las comisiones que cobran esas entidades. El gremio aseguró que esta ley afectará la calidad de pensiones de los trabajadores. Un trabajador gana 10 mil pesos y obtiene una pensión, digamos, de 2 mil pesos, como lo dice, pues tiene una tasa de reemplazo de un 20 por ciento. Y lo que se dice es que los trabajadores, al momento de llegar a su pensión, no van a tener una tasa de reemplazo, no va a llegar ni siquiera al 25 por ciento. Según la ley, que solo espera ser promulgada por el Ejecutivo, las AFP percibirán ingresos a través de una comisión anual sobre el saldo mensual. La comisión será de 1.20 por ciento en este año 2020 y se reducirá gradualmente hasta llegar a 0.75 por ciento en el año 2029. El Banco Popular Dominicano informó que obtuvo un excelente desempeño al término del pasado ejercicio social de 2019 que contribuyó a potenciar el desarrollo de los sectores productivos del país, consolidando una trayectoria de crecimiento constante, sano y diversificado en la organización financiera. El señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del banco, presentó estos resultados preliminares a un grupo de ejecutivos y líderes de opinión de los principales medios de comunicación. Allí estaba una servidora. Paniagua informó que el Banco Popular concluyó este 2019 con activos totales por un valor de 478 mil 169 millones de pesos, mostrando un crecimiento de 12.8 por ciento con respecto al año pasado. El presidente Medina dio este miércoles el primer palazo para la construcción de dos nuevos hoteles en Playa Esmeralda, Miches. Los complejos Secrets Playa Esmeralda Punta Cana y Dreams Playa Esmeralda representan una inversión de 400 millones de dólares y contarán en conjunto con 1.500 habitaciones hoteleras. La familia Rosario volvió a protestar ese miércoles ahora frente al Congreso Nacional y la Embajada de España en demanda de su supuesta herencia millonaria. Los manifestantes dijeron que continuarán en pie de lucha hasta que el gobierno les entregue lo que aseguran les pertenece. Para este jueves continuarán limitadas las lluvias debido a los efectos de un sistema de alta presión según la Oficina Nacional de Meteorología. Sin embargo, el organismo explicó que se prevén incrementos nubosos ocasionales que podrían provocar algunos chubascos en las regiones nordeste, el litoral costero caribeño, la zona fronteriza y también la cordillera central.